Sí, estoy esperando que se conecten todos. Es la primera vez que tengo una invitación y que entro a un evento, entro a través del Zoom y vi mi teléfono de mi celular y un correo. Bueno, pues entonces ya son las 6.5, vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Michelle Quiñones Guzmán, soy coordinadora general de Proyecto Javesha y el día de hoy les doy la bienvenida a este diálogo virtual titulado Causas de la Migración Forzada de Centroamérica, impartido por la doctora Sonia Huerta. Este diálogo forma parte del programa Javesha desde casa, una iniciativa que busca propiciar reflexiones e invitar a la sociedad mexicana a profundizar sus conocimientos sobre la situación de las y dos migrantes refugiados y desplazados postados en México y el mundo mediante este tipo de diálogos, así como publicación de contenido biográfico y actividades culturales en línea. Antes de comenzar les compartiré un par de indicaciones sobre la dinámica que seguiremos el día de hoy. La sesión tendrá la siguiente estructura. En primer lugar, la doctora Sonia nos dará una presentación sobre el tema durante aproximadamente 30 minutos. Posteriormente tendremos un espacio para que puedan realizar preguntas. Durante la presentación de la doctora les pido por favor mantener sus cámaras y micrófonos apagados para evitar problemas de conectividad. Si desean realizar alguna pregunta, por favor escriban en el chat que aparece en la parte derecha de su pantalla. Les iremos cediendo la palabra en orden de aparición en el chat para que cada participante pueda activar su cámara, si lo desean, y micrófono para realizar su pregunta. Cualquier duda o inconveniente que presenten pueden escribirnos también mediante el chat. Les pido también por favor que no graben esta sesión para evitar que se alente la conectividad. El equipo de Proyecto Javesha ya está grabando la sesión y el día de mañana podrán ver la transmisión en todas nuestras redes sociales. Ahora bien, antes de dar inicio al diálogo me permito leer una semblanza curricular de la doctora Sonia Wolf. Sonia Wolf tiene un doctorado en Política Internacional por la Universidad de Gales y actualmente es catedrática con ACIP con el Programa de Política de Drogas en el Centro de Investigación y Docencia Económica México. Anteriormente ocupó puestos de investigación en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Seguridad y Democracia con sede en la Ciudad de México. En el CIDE ha sido coordinadora e investigadora principal del proyecto de migración forzada desde Centroamérica. Los intereses de investigación de la doctora Wolf se centran en la migración, la violencia, las pandillas y las políticas de seguridad, especialmente en Centroamérica. Es autora de Mano Dura, The Politics of Gang Control in El Salvador, de University of Texas Press 2017. Sin mayor preámbulo, le cedo la palabra a la doctora Sonia Wolf. Gracias, Michelle. Bueno, entonces voy a empezar con la charla. Si en algún momento las personas que están conectadas tienen dudas urgentes o no entienden algo, le pueden avisar a Michelle en el chat. Si no, voy a seguir con la charla y después pasamos a la discusión de los puntos que yo quería presentar el día de hoy. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de la migración forzada de Centroamérica, específicamente del Triángulo Norte de Centroamérica. Son tres los países que nos interesan el día de hoy, que son El Salvador, Honduras y Guatemala. Y aquí, antes de pasar a la migración, quería presentarnos un poco el contexto de Centroamérica, quizás para las, sobre todo para las personas que a lo mejor no están muy familiarizadas con la situación en los tres países. Y aquí estoy haciendo una pequeña comparación entre lo que es el pasado y el presente, para ver un poco qué ha cambiado y a lo mejor qué es lo que no ha cambiado en Centroamérica. Entonces, aquí a mano izquierda ven que durante muchos años en Centroamérica estos países se han caracterizado por gobiernos autoritarios. También ha existido mucha exclusión socioeconómica, pero también política. Por supuesto que las personas han buscado transformar a las sociedades centroamericanas, pero esto no ha sido posible. Y en algún momento los tres países experimentaron violencia política. Incluso en dos países, Guatemala y El Salvador, se dieron guerras civiles. Ya antes de las guerras, durante las guerras, se han visto, digamos, movilidades de muchas personas. Lo que quizás más se recuerda es el éxodo que se ha dado durante las guerras civiles. Muchas personas, sobre todo, han migrado a Estados Unidos, pero a muchas personas no les fue posible obtener asilo en Estados Unidos. Pero lo importante es recordar que la población centroamericana en Estados Unidos ha crecido durante muchos años. Y el fenómeno de las pandillas callejeras que vamos a ver en un momento también tiene que ver con esta necesidad de abandonar Centroamérica y la formación de diásporas en Estados Unidos. Pero volviendo a Centroamérica, vimos que a principios de la década de los 90 se firmaron acuerdos de paz y en los tres países se han dado transiciones a la democracia. Ahora, la pregunta es qué se puede entender por democracia. Y ahí pasamos al lado derecho de esta diapositiva para entender un poco cómo están los tres países en la actualidad. Entonces, formalmente hay democracias, aunque en el caso de Honduras esto tiene que calificarse porque este país estaba experimentando cierta inestabilidad a partir del golpe de Estado en 2009 y nuevamente a partir del año 2017 cuando se dio una elección fraudulenta del actual presidente. Pero en términos generales podemos decir que los tres países todavía presentan niveles importantes de pobreza y desigualdad y un problema muy importante tiene que ver con la situación del empleo. Esto lo vamos a ver también en los testimonios de los migrantes. Entonces, la situación de empleo sí es muy precaria, ¿qué quiere decir esto? Simplemente mucha gente tiene que trabajar en la informalidad porque no hay suficientes empleos formales y además los empleos que existen están muy mal pagados. Pero aparte de esto, quizás uno de los mayores problemas que se comenta el día de hoy tiene que ver con el crimen y la violencia, sobre todo altas tasas de homicidios, también las extorsiones. Entonces, Centroamérica es una zona para el tránsito de drogas, pero gran parte de la violencia también se asocia a las pandillas callejeras. Y podemos agregar a todo esto también lo que se podría llamar el mal gobierno, es decir, las instituciones del Estado todavía tienen niveles limitados de expertise, de conocimientos técnicos. También es muy extensa la corrupción y también hay que mencionar que en grandes partes del norte y del centro de América, el Estado simplemente no tiene presencia. Y esto es importante porque esta ausencia del Estado implica que en muchos casos no llegan los servicios públicos, pero también esta ausencia del Estado es aprovechada por otros actores, como las pandillas, pero también grupos de narcotráfico. Entonces, esto es algo que también vimos en México. En la actualidad, ciertos grupos criminales que llegan a las comunidades, saben que la gente está luchando por sobrevivir y estos grupos también establecen sus propias reglas, también pueden entregar dispensas. En la actual situación sanitaria, eso es algo que se ha comentado bastante en México, pero en Centroamérica esto también se está dando. Entonces, esto como contexto sobre Centroamérica, quiero pasar ahora a la migración forzada. Y también para comentarles lo que voy a presentar, el día de hoy se basa en un proyecto que tenemos en el CIDA, es un proyecto de investigación e incidencia, que hemos realizado trabajo de campo en varios estados de México para entrevistarnos con migrantes forzados centroamericanos. Entonces, estos son, digamos, algunos datos que quiero presentar más adelante. Pero, ¿por qué es importante hablar de la migración forzada? Aquí quiero aclarar brevemente algunos conceptos, ¿no? Porque quizás no tenemos muy claro de qué estamos hablando cuando hablamos de la migración. Hay distintos conceptos para referirse a personas que tienen que movilizarse o que están desplazadas, sea internamente, es decir, en su país o personas que tienen que cruzar fronteras internacionales. Pero una distinción que se hace con cierta frecuencia y que no es tan útil es la distinción entre la migración supuestamente voluntaria y la migración no voluntaria, ¿no? Entonces, sobre todo los migrantes económicos son vistos como migrantes voluntarios, es decir, personas que a lo mejor buscan el sueño americano, que buscan mejores oportunidades económicas y por eso se están saliendo de sus países. Y como contraparte muchas veces se ve a las personas internamente desplazadas por violencia, por conflictos amados, pero también los refugiados, es decir, personas que tienen que huir de sus países porque han enfrentado persecución, sobre todo persecución política, ¿no? Por alguna característica. Entonces, digamos, están en circulación estos conceptos, pero no es muy útil distinguir entre personas que deciden salirse de los países centroamericanos y personas que están huyendo a lo mejor de la violencia física. Y aquí quiero basarme en el trabajo de David Batram, que justo hace esta discusión de distintos conceptos, pero sobre todo el argumento que él presenta es que cuando pensamos en la migración forzada no deberíamos pensar únicamente en la violencia física, por ejemplo, las amenazas de las pandillas, ese sí es un factor muy importante, pero también vimos que muchas personas tienen que irse de los países centroamericanos por razones económicas, ¿no? Entonces, quiero hacer énfasis en esta realidad. La pobreza, la exclusión, sí son muy profundas en Centroamérica y esto también obliga a las personas a irse de sus países. Entonces, lo que hay que ver no es únicamente amenazas a la vida de las personas, sino también amenazas al bienestar, porque las personas en muchos casos no tienen el sustento necesario para sus familias. Entonces, no les queda otra opción más que irse de sus países y sí buscar seguridad física, pero también económica en otros países. Y en la región, para las personas centroamericanas, esos países son, sobre todo, Estados Unidos, pero también México. Entonces, aquí quiero resaltar que, por un lado, en Centroamérica, los gobiernos están conscientes, obviamente, de la migración. Este es un fenómeno de larga data, pero los gobiernos han preferido argumentar que las personas se van por razones económicas, ¿no? Entonces, hay cierta resistencia, no se quiere reconocer que muchas personas también tienen que irse por la violencia. Haciéndolo tiene otras implicaciones, porque también habría que reconocer que efectivamente el Estado no tiene control sobre muchos territorios. Entonces, tenemos, por lo menos sobre las personas que se están saliendo de sus países, tenemos ciertos datos, sobre todo por las solicitudes de asilo, también por las deportaciones de México y Estados Unidos, pero otra parte de la migración forzada, que tiene que ver con las personas internamente desplazadas, no tenemos muchos datos confiables al respecto, ¿no? Entonces, es un problema de medición sistemática. Tenemos que aprender más sobre este fenómeno para luego también crear políticas y programas para responder, digamos, a la migración forzada, sobre todo la migración forzada, motivada por distintos factores de violencia. Lo que quiero dejar sobre todo para la discusión al final de la charla tiene que ver con las respuestas de los países, y aquí me refiero no solamente a las respuestas que ya se están dando, sino a lo que debería cambiar, ¿no? En estas políticas y programas, sobre todo en el caso de México y Estados Unidos, porque es esto importante simplemente porque la mayoría de los centroamericanos llega a estos dos países, a México, sobre todo para transitar, para llegar a Estados Unidos, pero vemos cada vez más que las personas también se quedan en México para solicitar refugio o simplemente porque no logran ingresar a Estados Unidos. Este es realmente el país de destino preferido para muchos centroamericanos por situaciones económicas, pero también porque muchos centroamericanos tienen familias en Estados Unidos. Entonces, aquí lo que estamos viendo en la actualidad son, por un lado, que México y Estados Unidos sí están viendo la parte del asilo, pero sobre todo Estados Unidos, con la actual administración, ha tomado medidas cada vez más restrictivas para disuadir a las personas a solicitar asilo. Entonces, esto también ayuda a explicar por qué las solicitudes de asilo han aumentado en México, ¿no? Pero quizás la principal característica de las expuestas de México y Estados Unidos es realmente lo que se podría llamar la contención. Esto es lo que caracteriza las políticas de migración. Es decir, Estados Unidos, sobre todo, si han visto lo que está pasando en la frontera norte de México, Estados Unidos ha buscado realmente frenar el ingreso de muchos migrantes y solicitantes de asilo en la frontera, pero un papel muy importante es el de México, porque esto es lo que se llama la frontera vertical. Es decir, mientras Estados Unidos ha extendido su frontera cada vez más al sur, en México incluso ya llega a Guatemala, pero estos esfuerzos de contención se están viendo en todo el país, incluso en Guatemala también, ¿no? Y esto implica realmente detener y deportar a los migrantes irregulares y esto también tiene implicaciones muy importantes para las personas que están huyendo de la violencia y que necesitan protección internacional, pero con grandes dificultades la encuentran en México y en Estados Unidos ya es casi imposible, ¿no? En la actualidad. Entonces, estas, las políticas de contención, es lo que estamos viendo actualmente, pero vamos a ver que esto no es la respuesta adecuada ante las dinámicas que estamos viendo en Centroamérica y las dinámicas de inmigración que se están dando en la región, ¿no? Entonces, quiero pasar a los factores de expulsión, es decir, los motivos de salida de las personas, ¿no? Y aquí me baso entonces en los datos que hemos recopilado a través de las entrevistas con migrantes centroamericanos. Esto es, digamos, un resumen de lo que encontramos en las entrevistas, pero quiero destacar algunos de los factores como más importantes que otros, ¿no? Entonces, al inicio, como había mencionado, la situación económica sí está muy grave en Centroamérica y eso también es uno de los, podríamos decir, uno de los dos factores más importantes en la migración forzada. Es decir, muchas personas, sobre todo de Honduras, han comentado la necesidad de irse de su país porque simplemente no les es posible ganarse la vida, ¿no? Entonces, es muy difícil, digamos, pagar la renta, tener ingresos, digamos, también para la comida, para luz y agua, mucho menos para la educación de los hijos, ¿no? Entonces, realmente hay que entender que esta situación está muy grave, sobre todo en Honduras, también en Guatemala, ¿no? Entonces, este es un factor que se ha mencionado mucho. Esto también está impactado por los efectos del cambio climático, sobre todo en zonas rurales, donde también es más difícil para las personas ganarse la vida, pero el cambio climático también, digamos, agrava esta situación, las condiciones de trabajo en el campo, ¿no? Esto se está dando, aunque no se ha mencionado mucho entre los migrantes, pero lo que, digamos, ha sido una observación recorrente tiene que ver con los malos servicios públicos, sobre todo en, nuevamente, en zonas rurales, pero realmente es una situación preocupante para muchas personas, sobre todo en cuanto a salud y educación. Entonces, los servicios no llegan a determinadas zonas y si llegan son de mala calidad, no son accesibles para las personas en términos de costos y en el sector de salud, esto también se agrava porque las personas muchas veces no tienen el dinero necesario para comprarse los medicamentos, ¿no? Entonces, esto ya es una parte importante de explicación para la migración forzada, ¿no? Pero vamos a ver ahora cómo distintas formas de violencia también agravan esta situación. Algunas personas han mencionado la discriminación y la violencia que está experimentando la comunidad LGBTQ, ¿no? Pero también podemos agregar casos de violencia doméstica, incluso abuso sexual infantil que se está dando en las familias, ¿no? Entonces, la violencia contra las mujeres y las niñas es, digamos, una experiencia grave también dentro de la migración forzada. Y ahora estamos viendo también otro factor muy importante que tiene que ver con la violencia de actores no estatales, ¿no? Entonces, la violencia del Estado sí es importante. Se están dando muchos abusos por parte de policías y soldados. No se puede negar esto, pero sobre todo la inseguridad y el actuar de bandas criminales y sobre todo de las pandillas callejeras está complicando mucho la vida de las personas, sobre todo en zonas urbanas. Entonces, aquí en el rubro de la violencia de pandillas incluí nada más algunos de los escenarios más importantes. Realmente se dan muchas más situaciones que por cuestiones de tiempo no podemos mencionar, pero nada más para explicar rápidamente cómo operan las pandillas, ¿no? Entonces, son grupos sociales más que criminales. Los jóvenes que están en estos grupos se juntan a estos grupos porque buscan sobre todo cuestiones más bien simbólicas como respeto y estatus, ¿no? No se puede negar el acceso a recursos económicos, pero los estudios indican que esto tradicionalmente no ha sido un factor tan importante, ¿no? Entonces, sí hay que distinguir las pandillas de otras bandas criminales porque las pandillas no se forman con este propósito de cometer crímenes. Pero luego, los crímenes y la violencia son necesarios para, digamos, para mantener la estabilidad, la cohesión del grupo y también para generar respeto al interior de las pandillas, ¿no? Pero lo que hay que reconocer es que las pandillas han crecido mucho a lo largo de los años. Tienen presencia sobre todo en zonas marginales de las ciudades y la mera presencia de las pandillas genera inseguridad en estas comunidades, pero además se dan factores específicos que hacen que las personas tengan que abandonar sus hogares, sus comunidades y en muchos casos también los países, sobre todo en el caso de El Salvador, porque este es un país muy pequeño. Entonces, para las personas que ya han recibido amenazas por parte de las pandillas es prácticamente imposible vivir en otra parte del país y dejar de enfrentar amenazas de las pandillas, ¿no? Entonces, para las personas que viven en zonas de pandillas, ¿cuáles son algunas de las problemáticas más recurrentes? Hay pandillas rivales, entonces, para las personas que viven en la zona de una pandilla, pero por razones de estudio o trabajo o simplemente para visitar a familiares o amigos, si tienen que trasladarse a la zona de una pandilla rival, van a tener problemas por parte de las dos pandillas, porque piensan que a lo mejor las personas quieren realizar vigilancia, quieren espiar a las pandillas, obtener información. Y entonces, las pandillas han establecido controles bastante estrictos sobre sus territorios que complican mucho la movilidad entre territorios rivales. También hay que mencionar el acoso que se está dando sobre todo hacia personas más jóvenes. Los hombres son un blanco para el reclutamiento y para las mujeres una problemática quizás creciente es lo que se podría llamar noviazgos forzados. Es decir, hay pandilleros que buscan a mujeres jóvenes para que sean sus compañeras, digamos, de vida. Además, los pandilleros buscan involucrar a las personas en sus actividades, ya sea a través de alguna colaboración, alguna facilitación que buscan para sus actividades criminales, pero también empiezan a amenazar a las personas cuando no pagan la extorsión, sobre todo la extorsión a negocios, o cuando los pandilleros piensan que las personas a lo mejor colaboran con la policía. Entonces, todos estos factores que ven en la diapositiva pueden generar amenazas y actos de violencia muy graves para las personas. Entonces, la lógica de las pandas criminales es parecida en el sentido de que también buscan a las personas para ciertos crímenes, para el tráfico de drogas, quizás para el lavado de dinero, y si las personas se niegan a colaborar, inician las amenazas y las personas tienen que salirse de este contexto. Y luego el mal gobierno, esto no implica amenazas, pero resume, digamos, la percepción negativa que muchas personas tienen del Estado y del pobre desempeño de los gobiernos. Entonces, lo que se menciona mucho es, sobre todo, la corrupción, especialmente en el caso de Honduras, también Guatemala, además de la falta de libertades y los malos servicios públicos. Entonces, eso es, digamos, un factor más que las personas mencionan como una serie de situaciones que están detrás de su decisión de salirse de sus países. Y aquí quiero presentarles algunos testimonios, simplemente para ilustrar un poco las situaciones que las personas han vivido. Entonces, esto es un ejemplo de una señora que vivía en Honduras, pero en la zona fronteriza con Nicaragua, que hablaba sobre su situación de empleo. ¿Qué sucedió en su caso? Ella era madre soltera, tenía cuatro hijos, pero se le hacía muy difícil ganarse el sustento. Ella trabajaba en el campo, pero en algún momento, en su desesperación, pues incluso llegó a prostituirse. Entonces, ella habló de esta situación. Realmente no era una decisión que ella quería tomar, pero no había otras opciones. Entonces, esto simplemente para comentar que la situación económica de las personas sí es muy difícil, sea en zonas urbanas o en el campo. Pero esta dificultad de encontrar empleo es realmente algo que motiva a las personas a buscar opciones en otros países. Y aquí, simplemente para mencionar algunas de las situaciones que tienen que ver con las pandillas, este es un ejemplo quizás un poco curioso, no es una extorsión tradicional a los negocios, como se da en muchos casos, sino este es un ejemplo de una ex maestra de Salvador. Y lo que sucede es que las pandillas también tienen presencia en las escuelas, sobre todo en las escuelas públicas, y amenazan tanto a otros alumnos como a los maestros. Entonces, lo que le sucedió a esta maestra es que los pandilleros se esperaban buenas calificaciones, pero no querían estudiar para obtener mejores calificaciones. Entonces, por esto empezaron las amenazas porque la maestra se negó a darles estas calificaciones esperadas. Entonces, no hubo un apoyo tampoco por parte de la escuela y esa maestra, como otras personas, docentes, también tuvo que irse de su país. Y aquí, Manuel de Salvador, él había pasado por varias situaciones complicadas, sobre todo por encuentros que él tenía con pandillas, pero también con policías. Pero lo que él está comentando aquí, y esto también es una idea que podríamos ligar a la idea del mal gobierno, esto es la falta de respuestas o la falta de protección por parte del Estado. Entonces, Manuel había sufrido amenazas, incluso un atentado. Él sí fue a la policía para denunciar este hecho. Hay que recordar que muchas personas no presentan denuncias porque no confían en las instituciones del Estado, o creen que las policías son inútiles o quizás crean más problemas. Entonces, cuando se dan amenazas o actos de violencia, la gente simplemente se sale de ese contexto sin jamás presentar una denuncia. Manuel sí lo hizo, pero lo que comenta es que fue muy grande su decepción porque la policía no solo no le ofreció protección, sino que simplemente le explicaba la realidad, que era que la policía no podía ofrecer protección a las personas. Entonces, lo que le aconsejaban era simplemente abandonar su casa, y eso fue lo que Manuel hizo. Este es un ejemplo de la violencia del Estado. Un caso también complicado en el que una mujer fue arrestada y llevada a una estación policial. Y ahí un agente intentó violarla. Él fue arrestado, se iba a dar la audiencia, pero del testimonio de la señora se pudo inferir que el policía tenía vínculos con pandilleros, porque algunos pandilleros llegaron a secuestrar a la señora, la golpearon fuertemente. Fuertemente, todo esto con el interés de lograr que la persona no fuera a la audiencia para ser testigo, para, digamos, relatar lo que le había sucedido a manos del policía. Y esta persona con su esposo también tuvo que irse de su país porque no hubo protección en El Salvador. Entonces, esto es, digamos, lo que quería destacar en términos de factores de expulsión, para entender por qué las personas tienen que irse de Centroamérica. Pero quiero mencionar algunos puntos más porque no es cuestión únicamente de pensar en qué podemos hacer para que Centroamérica esté mejor. Algún día esto, sin duda, es necesario y urgente. Las condiciones en Centroamérica tienen que cambiar. Pero también hay que ver con, digamos, de una manera más crítica, quizás como México y Estados Unidos están respondiendo ante la llegada de personas centroamericanas. Entonces, aquí lo que quiero destacar es que la violencia para las personas no termina cuando las personas se salen de Centroamérica. sino es realmente una cadena bastante larga de violencias que se están dando en Centroamérica, pero también en el tránsito a México y también, digamos, en todo este trayecto para llegar a la frontera con Estados Unidos, ¿no? Entonces, quizás lo más obvio, lo que se ha comentado en diversos informes es la violencia física, los asaltos que se están dando en el tránsito por México, ¿no? Entonces, esto fue una historia triste, pero una historia de muchas donde una mujer de Honduras que estaba viajando con su pareja fue violada en el camino y ella se contagió de VIH, ¿no? a causa de esta violación, ¿no? Entonces, es un caso especialmente triste por las consecuencias que ha tenido para esta señora, pero esto es quizás lo más común en el trayecto, los asaltos, los secuestros, las extorsiones también, ¿no? A manos de bandas criminales, pero que en muchos casos actúan en, digamos, en complicidad con agentes del Estado, ¿no? Entonces, algo para la reflexión es qué pasa con las personas cuando a lo mejor quieren establecerse en México. Porque vimos a migrantes que estaban en tránsito, que querían llegar a Estados Unidos, pero también entrevistamos a personas que habían solicitado refugio en México o ya lo habían obtenido, ¿no? Pero, realmente, las luchas para las personas no terminan en este momento, aunque hayan obtenido el reconocimiento de refugiados, pero hay muchas dificultades en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, esto, lo que se comenta aquí sobre la discriminación es una experiencia recorrente. Dicen las personas centroamericanas que enfrentan discriminación por parte de la población mexicana, sobre todo cuando buscan vivienda o, en este caso, trabajo, ¿no? Entonces, la preocupación de las personas centroamericanas era cómo establecerse, cómo sobrevivir en México cuando están enfrentando estas dificultades, ¿no? La preocupación que a lo mejor los papeles, el estatus legal no sirve de mucho si se están enfrentando a esta realidad, ¿no? También hay que mencionar por este desplazamiento que se ha dado de Centroamérica, pero también, digamos, diversas situaciones difíciles en México, que la migración forzada es una, digamos, representa una serie de situaciones que deja un fuerte impacto en las personas, ¿no? Cuando están en Centroamérica todavía, obviamente, las personas pierden sus casas, sus trabajos, sus ingresos. Para las personas muy jóvenes, niños y adolescentes, también se da la interrupción de la educación, ¿no? Son, en algunos casos, años, pedidos que hay que recuperar, pero también lo que destaca en los testimonios es el impacto psicológico, el impacto emocional para las personas. Esto se da no solamente por la separación de familiares, de amigos, sino simplemente por este desarraigo que se ha dado la necesidad de irse de sus países cuando esto no estaba planeado, abandonar todo por lo que habían luchado. Y en el caso de personas que habían experimentado violencia física, estas afectaciones psicológicas eran más graves, ¿no? Entonces, obviamente, las personas relataban que era muy difícil superar este trauma por lo que habían vivido en Centroamérica. Y en México también era, en algunos casos, difícil encontrar esta, digamos, esta seguridad o esta estabilidad que buscaban, ¿no? Entonces, esto es simplemente para reafirmar esto, ¿no? Cómo las personas realmente han sufrido en sus propias comunidades. Para los adultos, este, digamos, esta situación era más grave porque tenían que lidiar no solamente con sus propias emociones, sino también con el impacto que la situación de violencia tenía en sus hijos, ¿no? Entonces, era un reto realmente lidiar con todas estas emociones. Esto es lo que describe aquí en esta diapositiva, ¿no? Pero quiero, este, comentar brevemente qué es lo que mencionaron las personas centroamericanas también cuando se les preguntaba sobre su futuro, ¿no? Qué es lo que se esperaban en términos de cambios no solamente en Centroamérica, sino también en México y quizás en Estados Unidos, ¿no? Cuando preguntamos a las personas sobre sus motivos de participar, en la investigación, cómo se sentían también al hacer esta participación. Lo que se comenta aquí es, pero no era un caso único, es que los migrantes esperan una mayor concientización, ¿no? Al compartir sus testimonios quieren educar a otras personas, a la sociedad en general, pero también a los políticos quieren sensibilizar a otras personas sobre lo que les sucede a los migrantes, porque consideran que al compartir esa experiencia las personas que a lo mejor no están muy familiarizadas con esas experiencias de la migración forzada van a entender mejor por qué las personas tienen que salirse y esto al final puede contribuir a otras respuestas ante la migración forzada. Lo que mencionaron las personas, sobre todo, era la esperanza de que hubiera una reducción en la violencia, como se menciona aquí, también se esperaban mejoras en la situación económica, pero para muchas personas no quedaba tan claro cómo estos cambios se podrían dar, ¿no? Entonces, ese era realmente el reto, no solamente concientizar a las personas, sino realmente llevar todo esto a un cambio, ¿no? Y realmente estos reclamos, si bien se dieron en los tres países, eran más fuertes en el caso de Honduras, era muy notable el malestar entre los migrantes por el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que, digamos, se ha podido mantener en el poder gracias a elecciones fraudulentas. En el año, bueno, desde el año 2017 tiene su segundo mandato, pero además es muy grave la situación de corrupción. En Honduras, y además hay que mencionar que el hermano del presidente ya fue condenado por narcotráfico y hay evidencias que el mismo presidente también está involucrado en el narcotráfico. Entonces, los migrantes consideran que difícilmente la situación en sus países va a cambiar si no cambian también los líderes políticos, ¿no? Empezando con personas como el presidente de Honduras, ¿no? Entonces, quiero mencionar esto para la reflexión y para la discusión, cómo a lo mejor se podrían empezar a dar algunos cambios, ¿no? Aquí están, digamos, tres grandes categorías. La última, sin duda, tiene que ver con los cambios que tienen que darse en Centroamérica en términos de desarrollo y seguridad. Hay que seguir con las reformas institucionales, hay que crear, digamos, otras políticas públicas, no pensar en políticas públicas únicamente porque a lo mejor van a generar más votos para los políticos. Esto ha sido algo muy notable en el tema de seguridad. Pero, por otra parte, para todos estos, los cambios, las transformaciones que habría que buscar, ya se necesitan recursos y en las actuales circunstancias por la propagación del nuevo coronavirus, obviamente esto va a quitar muchos recursos, ¿no? Que antes ya eran, digamos, escasos, ¿no? Entonces va a ser mucho más difícil cambiar este panorama para Centroamérica. Obviamente esto también se puede decir sobre México y muchos otros países, ¿no? Pero, digamos, las posibilidades de cambio en Centroamérica son ahora aún más difíciles que antes, ¿no? Y para cerrar esto lo que tiene que ver con el asilo y la migración regular, ahí vemos realmente más oportunidades para el cambio en las políticas. Por un lado, deberían darse más vías legales para la migración. Esto sobre todo para las personas que buscan otras oportunidades económicas, pero en términos de asilo, esto también implica que no se debería rechazar a las personas en las fronteras cuando se presentan, quieren solicitar asilo. Sí habría que ver cuál es la situación personal, cuáles son sus necesidades de protección, ¿no? Entonces esos son, digamos, principios que hay que respetar. También en México ha sido muy recorrente deportar a las personas cuando ya estaban detenidas en las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración sin explicarles de manera, de una manera adecuada, cuáles eran sus derechos en términos de refugio y asilo, ¿no? Y sistemas de apoyo son necesarios porque las personas que llegan a solicitar refugio en México, sí lo pueden hacer, pero es muy difícil acceder a vivienda y a los servicios básicos en México. Son realmente los albergues, las ONGs que dan muchos de estos apoyos, pero no es suficiente dada la magnitud del problema, ¿no? Entonces hay que ampliar estos, los apoyos que necesitan las personas, ¿no? Y aquí les dejo simplemente nuestros, digamos, la información sobre nuestras redes sociales por si quieren obtener más información sobre nuestro proyecto y la información, los productos que hemos generado, aquí nos encuentran, ¿no? Y con esto cierro la plática. Si hay preguntas, parece que sí, podemos pasar a las preguntas. ¿Michelle? Muchas gracias, doctora Sonia Wolf, por la presentación tan completa. Quedo la palabra a Adrián, quien desea hacer una pregunta. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Buenas tardes, Sonia. Muchas gracias por esta plática. Y la verdad es que tengo demasiadas preguntas. Entonces, lo que voy a hacer, las mando todas y si gustas a contestar las que creas relevantes y las que no creas relevantes, pues omitir la respuesta para que puedas contestar también preguntas de otras personas. Este, mira, mis preguntas son las siguientes. Entonces, un contexto general, o sea, escuchando lo que ya uno tiene en la mente de Centroamérica, más lo que uno escucha de tu investigación, pues pareciera que Centroamérica es como el infierno. Entonces, ¿hay algo positivo? ¿Hay una sociedad más compleja que solo pandillas y políticos corruptos en Centroamérica? Esa es una pregunta muy general. Pero más específicamente, tú mencionas que no es importante la diferencia entre la migración forzada y la migración económica. Sin embargo, el ACNUR da máxima importancia a esta diferencia. Entonces, ¿por qué tú consideras, o de acuerdo al autor que tú mencionas, no es importante hacer esta diferencia? Esa es una pregunta, una segunda pregunta que tengo. Otra pregunta es, ¿cómo quedó el tema de los acuerdos de tercer país seguros? Ahí ya salió que me parece que El Salvador era tercer país seguro, Honduras era tercer país seguro, Guatemala era tercer país seguro, México es más o menos un tercer país seguro con el programa de Remenio en México de Trump. Entonces, ¿en qué quedó eso y qué nos dice el hecho de que ya todos los países que justamente son los países expulsores sean tercer país seguro? Después, otra pregunta es, ¿escuchamos mucho o hemos repetido mucho el discurso, incluso dentro de Javesha, sobre que México ya es un país de destino para Centroamérica? ¿Qué tan cierto es eso o qué tanto ha sido forzada esa narrativa? Y otra pregunta, una última pregunta, y quizás esa a mí me es de más interés si pudieras responder, si solo puedes responder una de mis preguntas, te agradecería que respondieras esta. Estas dinámicas que vemos en esta región, esta subregión del continente, digamos, de Estados Unidos hasta Centroamérica, entiendo que es muy dinámica en cuanto a la migración, es decir, gente de Centroamérica viene a México, de México piden refugio en Estados Unidos, de Estados Unidos deportan hacia México, pero también deportan hacia Centroamérica, México deporta hacia Centroamérica. Esta dinámica, ¿tú consideras que es una dinámica muy particular de esta región en el mundo que tenga una dinámica similar a la que estamos experimentando en esta parte del mundo? Esas son mis preguntas. Muchas gracias. Sí, voy a ver, si puedo resumir varias de las preguntas, pero voy a empezar con la última. Quizás, digamos, cuando hago comparaciones, lo que me viene a la mente es la situación en Europa, con, digamos, los flujos de refugiados que buscan llegar, sobre todo, a los países de la Unión Europea. Quizás en la región donde nos encontramos nosotros, sobre todo, viendo los países centroamericanos, México y Estados Unidos, lo que llama la atención es esta puerta revolvente, ¿no? Porque las personas salen, son deportadas, pero como no pueden estar en sus países, pero también son rechazadas por México y Estados Unidos, se dan, digamos, se da esta migración circular, ¿no? Las personas sí son deportadas, pero salen nuevamente, ¿no? Incluso algunos migrantes nos han comentado justo esto, son deportados, pero en cuanto llegan a su país de origen, salen casi de inmediato porque tienen que huir de la violencia o no hay las condiciones para la sobrevivencia, ¿no? Eso es lo que llama la atención, pero en términos de comparación, podemos decir que esta política de contención, este papel del Estado Tapón, que México está cumpliendo, también se está dando en otras partes del mundo y es muy notable en Europa, ¿no? Entonces, sobre todo los países de la Unión Europea, algunos sí han cumplido un poco más con las cuotas de refugiados, pero otros países no tanto, ¿no? Entonces, lo que, digamos, las similitudes que vimos es esta preferencia por el cierre de las fronteras y también convirtió a otros países en este tipo de Estado Tapón, como México lo hace para Estados Unidos, ¿no? Entonces, los países europeos que no quieren recibir a refugiados o a, digamos, a migrantes forzados también extienden o externalizan sus fronteras hacia los países africanos, ¿no? Entonces, digamos, hay, digamos, una extensión de las fronteras o, digamos, una ampliación de las zonas fronterizas y eso lo hace más difícil para las personas llegar a un país seguro, ¿no? Entonces, en términos de comparación, ¿no? Si lo queremos hacer, esto es lo que llama la atención, ¿no? Resumiendo un poco las otras preguntas, cuando hablamos de los países centroamericanos, por ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente, el riesgo puede ser que pintemos, digamos, un panorama muy oscuro, que todo está mal. No, quisiera decir que esto no es así, ¿no? No podemos pintar el mundo en blanco y negro, siempre hay zonas grises. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en estas zonas grises, no? Entonces, en Centroamérica, por supuesto, que también hay personas que buscan sobrevivir en circunstancias muy difíciles, incluso personas que han tomado esta decisión de querer quedarse en sus países a pesar de los grandes retos para luchar día tras día por cambios en sus países, ¿no? Estos son investigadores, sea académicos o investigadores que trabajan en UNGs, ¿no? Entonces, sí hay que mencionar esos esfuerzos, sobre todo de la sociedad civil, también por parte de periodistas. Por supuesto que en algunos países hay más capacidad que en otros, pero sí hay que reconocer que sí existen estos esfuerzos, ¿no? Entonces, no quisiera hacer un balance, decir que es más importante, que tiene más peso. Estos esfuerzos positivos existen, deberían existir, sería más grave si todas las personas se fueran de sus países, incluso los migrantes que se van dicen que no quieren irse de sus países, ¿no? Pero no ven otra opción, ¿no? Entonces, sí hay que matizar un poco el panorama que estamos viendo en Centroamérica y con más esfuerzos, con más apoyos externos, se podría lograr más, ¿no? Podríamos mencionar el ejemplo de la lucha contra la corrupción y la impunidad. El ejemplo más importante se ha dado en Guatemala, donde cuando existía todavía la CICIC, ese mecanismo internacional, sí se estaban dando avances importantes en esta lucha contra la corrupción y la impunidad. Lo que quiero decir con esto es que hacen falta más apoyos externos. Pueden ser fundaciones que quieren financiar ciertos proyectos, pueden ser otras organizaciones de la sociedad civil, quizás medios de comunicación, que buscan hacer alianzas con estos actores en Centroamérica. Si hubiera más espacios para este tipo de colaboración, para estas alianzas, la situación podría ser un poco distinta en Centroamérica, ¿no? Respecto de los conceptos, por supuesto que el ACNU se enfoca en los refugiados, este es su mandato, también hay que recordar que el refugio y el asilo se otorgan por categorías muy específicas, ¿no? Que están dadas en la Convención Internacional, aplicable a los refugiados, pero este es un problema para otros migrantes forzados, ¿no? Y en parte lo que queremos lograr con esta investigación, con, digamos, con este tipo de discusión, es justo mostrar que estas categorías muy restringidas, ¿no? Son útiles para el trabajo de los organismos internacionales, es su trabajo, pero quizás en la práctica esto no resulta muy útil para las personas que tienen que abandonar sus países y que también requieren una respuesta, ¿no? Entonces no pudimos atenernos simplemente a categorías muy reducidas y dar atención y protección a estas personas y dejar fuera, digamos, a otras personas que también necesitan asistencia y si no es protección, si necesitan otras vías para la migración, ¿no? Y rápidamente sobre los acuerdos de 13 países seguros, estos acuerdos se habían firmado, Estados Unidos sí tiene la intención de, digamos, obligar a los solicitantes de asilo de quedarse en su región, de no hacer este viaje hacia Estados Unidos, pero obviamente son acuerdos que no son factibles en la práctica. A pesar de la pandemia, Estados Unidos sigue con las deportaciones, pero este es, digamos, otro problema, ¿no? Pero si vemos las situaciones en los países centroamericanos, incluso en las zonas fronterizas de México, es evidente que no se presentan las condiciones para recibir a los solicitantes de asilo, ¿no? Entonces, para alguien que viene de Salvador, no tiene sentido solicitar asilo en Guatemala, porque las condiciones en los tres países son muy similares, ¿no? Tampoco existen sistemas de apoyo para los solicitantes de asilo y lo que es muy grave, las personas que están huyendo de la violencia de las pandillas, por ejemplo, esas personas no pueden quedarse en Centroamérica, ¿no? Entonces, incluso las personas que habían llegado a México todavía estaban con esta preocupación de que las pandillas les pudieran seguir a México, porque así funcionan las pandillas, operan en redes y sí pueden seguir a las personas que ya habían recibido amenazas, ¿no? Entonces, son acuerdos que algunas organizaciones de la sociedad civil ya han opuesto y esto es el trabajo que hay que seguir haciendo, ¿no? Realmente luchar por mayores protecciones para las personas, ¿no? Entonces, me voy a limitar a estas respuestas para quizás dar un poco más de espacio y tiempo a otras preguntas. Gracias, doctora. Ahora cedo la palabra a Alejandra Yala, quien también tenía preguntas. ¿Alejandra? Hola, buenas tardes. ¿Sí me escucho? Sí. Te escuchamos. Antes que nada, agradecerle a usted, doctora, por la plática tan interesante que nos dio sobre el fenómeno de las caravanas migrantes y la migración proveniente de Centroamérica. Más que preguntas, es saber su opinión acerca de unas cuestiones que rodean este tema. La primera es sobre las acusaciones de la secretaria Sánchez Cordero sobre que la Asociación Civil Pueblos Sin Fronteras era la que organizaba las caravanas migrantes y que por medio de esta organización se aumentó el flujo de los migrantes hacia Estados Unidos y también hacia México. La segunda es que si cree que pasada la pandemia se aumente considerablemente el flujo de migrantes hacia Estados Unidos y también hacia México. Y el tercer punto es, en este año, se planea desarrollar el plan de capacitación y profesionalización de los trabajadores del Instituto Nacional de Migración con ayuda de universidades públicas y privadas. Entonces, la pregunta es, ¿cree usted que esto en verdad mejore el trato y la capacitación de los trabajadores de migración hacia los migrantes? Esas serían mis preguntas. Sí, sobre las caravanas, quizás para aclarar que lo que comenté sobre los migrantes está, digamos, forma parte de este contexto de las caravanas, aunque la mayoría de las personas que entrevistamos nosotros no habían llegado como parte de alguna caravana, ¿no? Pero sí es cierto que las caravanas que llegaron a México han visibilizado más la migración forzada, ¿no? La afirmación de que algunas organizaciones habrían, digamos, fomentado estas caravanas no es correcta. Simplemente se forman estas caravanas porque las personas que están pensando en migrar también se comunican, ¿no? Las personas cuando empiezan a contemplar la migración, cuando piensan cómo hacerlo, averiguan, ¿no? Buscan información. Sí es cierto que ha habido, digamos, información que ha circulado en las redes sociales, en WhatsApp también, pero sí quiero enfatizar que este fenómeno de las caravanas se ha podido dar porque mucha gente tiene necesidad de irse de sus países, ¿no? Entonces, lo que está detrás de las caravanas es esta misma necesidad de migrar, la decisión de muchas personas. Y las personas se organizaron de esta manera porque es sabido entre los migrantes que México es un terreno hostil para los migrantes irregulares, ¿no? Entonces, sí es conocido que hay asaltos, secuestros, también la corrupción ya desde Guatemala, es algo que se menciona, ¿no? Entonces, los migrantes se organizan o en este caso se han organizado varias veces en forma de caravanas simplemente para migrar con más seguridad porque esto es algo que no hay en el trayecto a México y en todas las rutas migratorias, ¿no? Entonces, obviamente, atribuir las caravanas a, digamos, a intenciones oscuras detrás de las caravanas no es adecuado, simplemente facilita nuevamente las detenciones y deportaciones de los migrantes. Sí es evidente que los gobiernos buscan ciertos responsables en las dinámicas migratorias como los coyotes o, en este caso, los organizadores de las caravanas, pero no es una explicación adecuada de lo que está pasando, ¿no? Realmente hay que entender por qué las personas están, tienen que irse de sus países, ¿no? Sobre el Instituto Nacional de Migración, siempre es importante la profesionalización de los agentes, pero de igual manera hay que mencionar que esto se ha intentado trabajar durante muchos años. Las deficiencias del Instituto Nacional de Migración también son muy conocidas, pero un aspecto muy importante para esta discusión es la corrupción, que también ha sido muy extensa al interior del Instituto Nacional de Migración, incluso en los centros de detención. Y aquí esta problemática no se va a resolver simplemente con la profesionalización de los agentes, ¿no? Realmente lo que siempre ha faltado en este caso es, por un lado, más controles, más supervisión sobre los agentes de migración, pero también mejores rendición, mejores, digamos, mecanismos de rendición de cuentas, ¿no? Entonces, la corrupción, los delitos que se han cometido por parte de los agentes de migración se siguen dando a pesar de cambios de personal, de profesionalización de los agentes, también cambios del comisionado. Entonces, no quiero minimizar la importancia de la profesionalización de los agentes, pero también hay que pensar en otros, digamos, en otras vías, otros mecanismos que también son importantes y que siguen faltando en el Instituto Nacional de Migración. Si me recuerdo, la segunda pregunta, ¿cuál era? La segunda pregunta era si usted considera que los flujos migratorios van a aumentar constantemente después de la pandemia. Sí, pienso que sí. Actualmente, por las restricciones de movilidad que vemos en muchos países, en Centroamérica también, esto no, digamos, digamos, por estas restricciones que se están dando, actualmente no es posible seguir migrando, ¿no? Pero lo que ya podemos afirmar, a pesar de todas las, toda la incertidumbre que hay actualmente es que la situación en Centroamérica se va a agravar, ¿no? Entonces, tal como la situación ya estaba, antes de la, del inicio de la, de la emergencia sanitaria, muchas personas ya tenían que ir de Centroamérica. Y esto, ¿por qué va a ser más grave? Porque todos los esfuerzos están dirigidos a responder a esta emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con desarrollo, con seguridad, con respuestas más efectivas ante migrantes y refugiados, esto no se estará dando durante algún tiempo, ¿no? Esta emergencia sanitaria es la prioridad ahora y durante muchos meses más. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto para la situación en Centroamérica? Como había mencionado anteriormente, el problema es que simplemente los gobiernos van a necesitar muchos recursos para enfrentar la situación del coronavirus y esto necesariamente implica que hay que quitar recursos de, de otras áreas, ¿no? Entonces, faltaban anteriormente recursos para salud, de educación, por ejemplo, ya era precaria la situación del empleo. Con esta, con la pandemia, todo esto se está agravando, ¿no? No solamente en términos de salud para las personas, sino también las consecuencias económicas van a ser muy graves, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, actualmente no es posible migrar a dónde irían los migrantes, ¿no? Este, físicamente no es posible por las, por las restricciones, pero la situación es complicada en muchos países. Aún así, creo que las necesidades van a crecer y en algún momento estoy segura que vamos a los flujos de migración. Esto, pero seguramente la migración se va a tomar en algún momento. ¿Michelle? Sí. Bueno, la siguiente pregunta es de Ada Sandoval de la Universidad Latina de América aquí en México. La pregunta es, el mexicano promedio tiende a sentir una gran discriminación y miedo hacia los grupos de refugiados. ¿Por qué consideras que es tan difícil para la gran mayoría de los mexicanos ser empáticos ante las situaciones tan terribles que viven los refugiados que llegan de Centroamérica a México? Sí, esto es quizás una una paradoja, ¿no? Podríamos decir por qué en México las personas suelen reclamar el trato discriminatorio que reciben los migrantes mexicanos en Estados Unidos, ¿no? La percepción, creo que la percepción por parte de muchos mexicanos es que México es un país hospitalario hacia los migrantes y refugiados, pudimos decir que sí, existe hospitalidad y solidaridad en México, quizás hacia ciertos grupos de migrantes y refugiados más que otros, quizás en algunos momentos más que en otros, pero si vimos los migrantes centroamericanos, sí es notable la discriminación y el cierto despecio que existen hacia los centroamericanos, ¿no? Pero también tenemos que matizar esto un poco, creo que estas reacciones tienen con dos cosas, por un lado y nuevamente pudimos hacer la comparación con otros contextos, si se preocupa por el acceso a empleos y el acceso a servicios básicos, bien, en los migrantes y refugiados cierta competencia por, nuevamente por el curso de casos y también los pocos empleados que también es interesante mencionar el programa de integración local que tiene el ACNUA que busca responder específicamente a esta problemática, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? En el caso de los migrantes centroamericanos hay cierta conglomeración de migrantes en las zonas fronterizas, ¿no? En la frontera sur porque entran por esa zona pero también en la zona norte del país sobre todo las personas que tienen ese deseo de ingresar a Estados Unidos y en estos momentos no pueden hacerlo, ¿no? Nos vemos en las fronteras mayores números de migrantes y posibles solicitantes de asilo y esto sí causa digamos ciertas dificultades para el acceso a los servicios públicos también para el acceso a albergues o vivienda, ¿no? porque los recursos sí son limitados, ¿no? Entonces no quisiera justificar estas reacciones pero creo que sí tiene mucho que ver con digamos los grandes números de inmigrantes que están en ciertas zonas. Entonces sí se puede lograr digamos una mayor dispersión de los migrantes llevar a las personas a otras zonas del país donde no hay digamos tanta demanda por servicios públicos y también por empleos estas reacciones quizás negativas se podrían reducir un poco. Bueno ahora la siguiente pregunta es de Ana Rosario Montoya ella escribe lo siguiente se está trabajando en materia de derechos humanos para realmente poder ofrecer protección a los migrantes hasta su lugar de destino más allá de las casas para migrantes que trabajan con ellos les brindan asesorías y cuidados como la casa YMCA en Tijuana para jóvenes y niños migrantes. Sí en términos de derechos humanos esto es un déficit pero también hay que reconocer que este déficit también existe en otros temas y también para la población mexicana es una gran preocupación la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debería realizar un papel más contundente en este sentido se llevarían a hacer por ejemplo más visitas de monitoreo a las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración pero también en las rutas migratorias habría que velar más por los derechos humanos de las personas quienes estudiamos la migración si nos preocupa la situación de derechos humanos de los migrantes pero efectivamente hay que reconocer que la respuesta de México en el tema de derechos humanos tendría que ser más amplia hay preocupaciones específicas para los migrantes debido a la vulnerabilidad que tienen cuando transitan el país de manera irregular pero con digamos con otra estrategia de seguridad por ejemplo se debería decir la violencia en el país y esto también debería tener consecuencias positivas para los migrantes pero cuando hablé de la política migratoria anteriormente quería hacer énfasis en esto que justamente no podemos seguir permitiendo que personas que tienen que irse de sus países se ven obligadas a transitar el país en situaciones peligrosas entonces el digamos el cierre de fronteras también lo que se podría argumentar es una tolerancia de México hacia el actuar de las bandas criminales esto también se podría ver como una estrategia de disuasión hacia la migración indocumentada esto no responde de manera adecuada a la migración irregular lo único que hace es que las personas se van a seguir arriesgando también hay necesidad de pagar a coyotes para llegar a Estados Unidos que es digamos ingresar a este país es cada vez más difícil y los coyotes lo saben y se aprovechan de esta situación entonces para responder a la pregunta no no se está haciendo lo suficiente las organizaciones de la sociedad civil hacen lo que pueden para promover y defender los derechos humanos de las personas migrantes digamos en el país en su totalidad también en los centros de detención pero estos esfuerzos no son no son suficientes para responder ante esta problemática realmente lo que hace falta es una mayor incidencia en el Estado mexicano para que realmente se respeten los derechos humanos en este país gracias doctora la siguiente pregunta es de Dani Mendoza ella escribe hola tengo dos preguntas después de la pandemia y tomando en cuenta la forma en la que el gobierno de Estados Unidos está manejando la situación seguirá siendo un destino ideal para los migrantes y a raíz de la pandemia las autoridades mexicanas han abusado más de su poder llegando a violar derechos humanos esas son sus preguntas creo que si vemos la situación en los distintos países en la región Estados Unidos efectivamente va a seguir siendo un destino atractivo para muchos migrantes esto no solamente por los lazos familiares que se están dando que existen entre los países muchos centros americanos quieren reunirse con sus familiares en Estados Unidos pero a pesar de todas las dificultades de las trabas que pone Estados Unidos económicamente ha sido un país atractivo entonces después de la sí es cierto que la pandemia va a causar un fuerte impacto negativo negativo también en la economía de Estados Unidos esto es inevitable pero habría que ver en qué situación estarán otros países entonces lo que hemos visto hasta el momento es a pesar quizás de los malos tratos también de la explotación laboral que se puede dar en Estados Unidos si las personas centroamericanas comparan lo que ofrece Estados Unidos con lo que ofrecen otros países Estados Unidos si tiene ventajas relativas entonces lo que sucede es que la situación económica en México no ha sido la mejor y ha sido peor en los países centroamericanos entonces el horizonte ha sido esto para los centroamericanos llegar a Estados Unidos porque saben que el dólar vale más entonces eso es la atracción creo que es un poco prematuro decir que va a suceder después de la pandemia porque apenas estamos al inicio de la pandemia aunque la CEPAL y otras instituciones ya han indicado en sus datos que va a haber una importante caída en los niveles de empleo también en las tasas las tasas de pobreza van a aumentar pero creo que para muchas personas va a ser cuestión de comparar distintos escenarios y la situación en Centro América va a seguir siendo difícil entonces las opciones para las personas van a ser limitadas a menos que quizás más personas podrían dar opciones en Europa en países como España y Italia pero creo que es un poco difícil en estos momentos decir dónde se podrían dar mejores opciones para los migrantes en un futuro porque todavía no sabemos cómo la pandemia va a afectar a los países seguramente vamos a ver algunas diferencias por la propagación del virus y la capacidad de respuesta de distintos países habría que ver Michelle si me recuerdas la segunda pregunta sí por supuesto dice a raíz de la pandemia las autoridades mexicanas han abusado más de su poder llegando a violar derechos humanos lo que hemos visto no quisiera señalar específicamente México pero lo que vemos es que la pandemia sí puede ser un pretexto para digamos para ciertas medidas restrictivas sea en términos de restricción de libertades en términos de respuestas de seguridad pero también en el ámbito migratorio entonces esto lo hemos visto con Estados Unidos que quiere deportar o incluso rechazar a las personas argumentando que los migrantes irregulares son un peligro para la salud pública México se ha tardado en su respuesta el reclamo o la petición que se ha hecho es que se deberían liberar a las personas que estaban detenidas en las estaciones migratorias ¿no? El Instituto Nacional de Migración ha dado algunos pasos en este sentido pero tampoco ha mejorado su coordinación con los países vecinos sobre todo con Guatemala porque sí se ha notado que la intención es expulsar a las personas incluso a lo mejor personas que tenían interés en presentar solicitudes de difugio todo esto está paralizado lamentablemente entonces hay algunas acciones lamentables como el hecho de que México ha dejado abandonado a migrantes en la frontera también ha habido algunos bueno ha habido protestas también por lo menos un fallecimiento de un de un migrante en una estación migratoria porque las personas obviamente están preocupadas por su salud y en las estaciones migratorias nos están dando las condiciones adecuadas para mantener el distanciamiento social que se pide en estos momentos y también para dar un acceso a atención médica ¿no? Todo esto es muy difícil en las estaciones migratorias quizás lo lo que también me parece importante en estos momentos es la suspensión de algunos procedimientos de la Coma la Coma afirma que ha seguido recibiendo solicitudes de refugio pero pero que están suspendidos los plazos que las personas no tienen que ir a afirmar entonces sobre todo la suspensión de los plazos es importante porque la gente sigue con esta incertidumbre no sabe cuándo y si va recibir una resolución positiva de su solicitud entonces las personas que no tienen digamos resuelta esta situación podrían tener grandes dificultades de acceder a servicios públicos y en esos momentos obviamente el acceso al sistema de salud es una gran preocupación y efectivamente el riesgo es cuando se da una mayor saturación del sistema de salud que no va a haber suficiente atención para las personas migrantes en este país sobre todo las personas que todavía no tienen estatus legal en este país Michelle Sí doctora escribe Barbara en el chat ¿qué implicaciones ha tenido la presidencia de Nayib Bukele en los temas de derechos humanos y migración por los sucesos de los últimos días cada vez es más claro que tiene una visión punitivista y reactiva ¿cómo afecta esto al tema migratorio en El Salvador? Parece que lo que busca Nayib Bukele es realmente acuerdos que según él van a dar un trato favorable para El Salvador Entonces en ese sentido se podría entender por ejemplo el acuerdo de tercer país seguro es decir parece que el gobierno del presidente Bukele realmente está respondiendo a muchas peticiones de Estados Unidos en espera de algún beneficio para el país pero lo que vemos en términos de seguridad y derechos humanos también pudimos mencionar el ejemplo de la pandemia si es notable que Nayib Bukele está respondiendo con mano dura como gobiernos anteriores también lo ha hecho pero se están dando situaciones cada vez más preocupantes en El Salvador no es simplemente un retorno a la mano dura sino efectivamente Nayib Bukele está tomando medidas muy drásticas si bien en algún momento se ha mencionado la reducción de los homicidios que no se ha sabido explicar muy bien a qué se debe pero si es muy preocupante como no solamente el gobierno está tratando de manejar el problema de las pandillas y la situación en las cárceles con este supuesto interés de reducir la inseguridad en El Salvador pero lo que también es preocupante es el discurso del gobierno sobre todo del presidente y de algunos colaboradores cercanos esto es un fenómeno que se ha mencionado en el contexto de este gobierno todo este el manejo de las redes sociales que se está haciendo la manera en la que Nayib Bukele se dirige a la población salvadoreña como da órdenes que causan digamos cierto impacto en sus seguidores que aplauden mucho lo que lo que hace pero se ve también un digamos cierto nivel de intolerancia hacia personas que cuestionan o que critican las medidas que el gobierno está tomando esto es sí preocupante como el gobierno está haciendo uso no solamente de la policía pero también de los militares incluso ahora en respuesta a la pandemia como se están violentando los derechos de las personas que han sido llevadas a centros de contención y también violaciones a los derechos humanos que se han dado en las calles cuando las personas supuestamente han violentado la carantina que el presidente ha impuesto entonces esto seguramente es algo grave pero por lo menos también ha generado cierta atención cierta respuesta no solamente por parte de la sociedad civil en el Salvador sino también a nivel internacional por parte de los organismos regionales e internacionales y también ciertos medios de comunicación que han comentado esto pero el tema no está resuelto por supuesto que hay que seguir monitoreando como digamos cuáles son las medidas de seguridad que el presidente está tomando en las comunidades pero también en los centros penales Gracias doctora Tadeo escribe en el chat tiene dos preguntas ¿de qué manera los migrantes podrían tener forma de acceder a servicios de salud en el marco de la pandemia por COVID-19 y usted considera que El Salvador ha tenido cambios positivos desde el inicio de la administración de Nayib Bukele Sí sobre el acceso a los servicios públicos en México hay que mencionar que en principio cualquier persona independientemente de su estatus migratorio tiene acceso a los servicios públicos esto en principio pero lo que vemos es que en la práctica esto es más difícil digamos debido a la discriminación pero también el desconocimiento que existe en las instituciones públicas entonces puede haber legislación puede haber digamos principios de las instituciones que sí garantizan estos derechos pero en la práctica no se cumplen estos derechos entonces el rito es realmente hacer cumplir los derechos de los migrantes para que las personas cuando cuando tienen necesidad de recurrir al sistema de salud por ejemplo no sean rechazadas porque sí ha sucedido que incluso personas que ya tienen reconocimiento de refugiados cuando se se enfermaron fueron a hospitales a centros de salud y fueron rechazadas porque no se les reconocía los documentos que tenían no entonces esto es cuando hablábamos de la discriminación y de la concientización esto es parte del trabajo que hay que hacer en México realmente concientizar no solamente a la sociedad en general sino también a las personas que laboran en instituciones públicas para que realmente estén más enterradas de los derechos de los migrantes y no haya digamos este tipo de rechazo que incluso antes de la pandemia se ha dado ¿no? cómo esto se va a dar durante la pandemia es difícil anticipar esto pero ya vemos que incluso para ciudadanos mexicanos han iniciado los problemas porque ya se están saturando muchas instalaciones de salud y ha habido personas mexicanas que que tuvieron que hacer recorridos bastante largos para ser recibidas en algún hospital o alguna clínica pero sobre todo los hospitales ¿no? Entonces esto puede ser más difícil para los migrantes pero esto también puede ser una oportunidad para instituciones públicas que están viendo el tema de la discriminación y también organizaciones de la sociedad civil de hacer este monitoreo también para periodistas para reportar e investigar estas situaciones si se dan y ayudar a por lo menos a señalar sino a resolver estas situaciones ¿no? Pero si va a ser más complicado cuando se agrava la digamos la situación en los hospitales del país ¿no? Pero quizás dependiendo también de los lugares donde se dan esas situaciones quizás se pueden hacer más traslados al interior de la república para que las personas puedan llegar a instalaciones en otra parte del país si el sistema de salud en su ciudad no las puede atender Michelle Sí Gracias doctora Finalmente la última pregunta es de Eduardo García Eduardo ¿te escuchamos? Buenas tardes doctora Bueno habla Eduardo García de la Universidad de Lasalle Saltillo y mi pregunta es ¿cómo yo puedo apoyar a un migrante sin tener un riesgo hacia mí y sin violar alguna ley? Si usted quiere ayudar a algún migrante no tendría que temer digamos repercusiones legales o está pensando que está incurriendo en algún delito ¿no? Esta es una situación que los albergues han enfrentado en algún momento porque las autoridades estaban argumentando que los albergues estaban facilitando el tráfico de migrantes ¿no? Pero como hemos comentado las personas migrantes independientemente de su estatus legal en el país tienen derechos humanos no los pierden simplemente por haber ingresado al país sin autorización e incluso se podría argumentar que es responsabilidad de cualquier persona de ayudar a un migrante que necesita ayuda ¿no? Sea ayuda humanitaria o sea digamos acceso a vivienda o quizás algún trabajo ¿no? En lo que se puede ayudar esto se puede hacer sin digamos sin que esto implique la violación de alguna ley ¿no? Lo que sí sería un problema sería si usted estuviera participando en el digamos en el tráfico de inmigrantes como tal como lo hacen los coyotes que efectivamente están ingresando a migrantes a Estados Unidos incluso hay migrantes que hacen este cruce transportando drogas ¿no? Para los grupos criminales ¿no? Entonces no se puede participar en estas actividades ni en digamos en actos de corrupción ¿no? Ofrecer medidas para que los agentes de inmigración y los policías dejen pasar a los migrantes pero ayudar a los migrantes esto se puede hacer de muchas maneras ¿no? O sea digamos de manera personal si conocemos o llegamos a conocer a migrantes les pudimos ayudar en algo por supuesto esto se puede hacer y también siempre pudimos colaborar con los con los albergues y organizaciones de la sociedad civil que trabajan más bien en la incidencia ¿no? Entonces posibilidades hay muchas lo que lo que hay que crear mayormente es el interés de las personas en involucrarse en el tema de la migración y ver de qué manera se pueden mejorar los apoyos para los migrantes pero también de qué manera podemos trabajar en cambios institucionales y cambios en las políticas perfecto pues esas han sido todas las preguntas de los participantes entonces pues ahora solo me queda más que agradecer profundamente a la doctora Sonia Wolf por la presentación tan completa y por contestar a todas las preguntas de los participantes al mismo tiempo agradezco a todas y todos los que permanecieron conectados a lo largo de la sesión por sus preguntas y por haber hecho de esta primera sesión una sesión tan enriquecedora y de tanto inquietud y tantos diálogos y pues bueno si bien la labor de difusión sensibilización y ofrecimiento de oportunidades universitarias para jóvenes refugiados y desplazados del mundo que es lo que hace el proyecto Javesha es posible gracias a algunos de sus socios como es el alto comisionero de Naciones Unidas para los Refugiados también lo es gracias a la solidaridad de muchas y muchos mexicanos que a través de su donación única o recurrente nos permiten continuar ofreciendo becas a jóvenes provenientes de diversas partes del mundo muchos de ellos refugiados provenientes de Medio Oriente de Siria de Centroamérica de Guatemala El Salvador Honduras entonces pues si algunos o algunas de ustedes desean continuar involucrándose con el proyecto pueden seguirnos en nuestras redes sociales pueden continuar participando en nuestros diálogos y por supuesto donando a través de nuestro sitio web entonces pues muchas gracias a todas y todos les comento que este es el primero de una serie de diálogos que vamos a estar haciendo cada lunes a las 6 de la tarde el próximo diálogo será el próximo lunes 4 de mayo a las 6 de la tarde contaremos con la participación de la doctora Letica Lerón Chelius quien nos hablará del tema de la migración en tiempos de pandemia ella planteará algunas coordenadas para reponsar este tema entonces si desean inscribirse al siguiente diálogo pueden estar pendientes de nuestras redes sociales para encontrar el link del registro muchas gracias a todas y todos y que pasen muy buenas noches No